El pelo de la mujer El pelo es cosa que amaña Se goza más de placer Cuando se encuentra en la cama El pelo cuando está viejo El pelo cuando está viejo El caldo lo da sabroso Pero cuando el pelo es huevo Se siente más delicioso Y yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Y yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó El pelo se acabó a llavo El pelo me vuelve longo Y cuando me tomó un trago Y cuando me tomó un trago Por el pelo me trajo Y yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Y yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Arriba morrería Ya, 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 ya Oye, ya, 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 ya Es que lo que no consigue es pelo Ni el barato Ni el barato Ni el que me lo jala Más que una guaya ¡Oye! ¡Mono Vargas! ¡Larga vida el pelo! ¡Larga vida! ¡Larga vida el pelo es como la yuca! ¡Ojo! El pelo es como la yuca que no aburre ni un momento Por eso tanto me gusta y me mantiene contento Hay pelo mono y negrito A mí me gusta mono a usted Negrito Claro que si se atraviesa uno negrito Hay pelo mono y negrito Que enamoran corazones Y tienen el secretito Pa' volver loco a los hombres Yo lo sé Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó ¡Ay! Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó ¡Ay! El pelo saca guayabo El pelo me vuelve loco Y cuando me tomo un trago Por el pelo me trasno ¡Ay! Yo lo sé Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó ¡Ay! Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Cuando uno amanece en Guayabado El que me diga que no Está mintiendo Empieza uno a buscar en el celular La novia de hace tres años La novia del colegio La muchacha del servicio aquella La prima aquella ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque la cura para el guayabo ¡Es el pelo! ¡Cierto cesareño! ¡Crrado! ¡Sumo! Porque ¡La cura para el guayabo! ¡La cura para el guayabo! ¡Sí o no! ¡Que viva el pelo! El aplauso es para ustedes, muchas gracias